Presión de Joe Biden por la aprobación de ayuda para Ucrania. El presidente de Estados Unidos se reunió el martes en la oficina oval de la Casa Blanca con los líderes demócratas y republicanos del Congreso, con el objetivo de desbloquear un apoyo para Kiev y evitar un cierre del gobierno federal. Sobre Ucrania, creo que la necesidad es urgente. Espero que podamos hablar de eso y creo que las consecuencias de nuestra falta de acción diaria en Ucrania son nefastas. He estado hablando con algunos de nuestros socios del G7. Y Chuck, tú acabas de regresar de Ucrania. Están muy preocupados. Los participantes se mostraron optimistas sobre la posibilidad de impedir una parálisis del gobierno, pero no ha habido avances sobre Ucrania. Los republicanos condicionaron en un inicio la aprobación del paquete de ayuda a mayor seguridad en la frontera con México. Biden incluyó una serie de reformas fronterizas, pero aún así, el líder republicano de la Cámara Baja, Mike Johnson, aliado del expresidente Donald Trump, se resiste. Hubo una discusión sobre el paquete suplementario de gasto, y fui muy claro con el presidente y con todos en la sala que la Cámara está analizando todas las diferentes opciones, y lo evaluaremos en su debido momento. Pero la prioridad del país es nuestra frontera y garantizar que se asegura. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien visitó Arabia Saudita el martes, ha advertido que su país sufre escasez de municiones y necesita desesperadamente ayuda de las potencias occidentales para derrotar a Rusia. Washington reiteró que no enviará tropas a Ucrania luego de que Francia sugiriera el despliegue de fuerzas aliadas para reforzar las posiciones de Kiev. La Cámara Baja, Volodymyr Zelensky, la Cámara Baja